Ya llegó mi trampita, vamos a bailar Santiago ¡Ay, ay, ay! ¡Flampia y Lanto! ¡La tentadora guaduqueña! ¡Y la orquesta! ¡Los chéveres de Jumero! Mi trampita ya llegó, ya llegó, ya llegó Allá está bailando en la fiesta Mi trampita ya llegó, ya llegó, ya llegó Allá está bailando en la fiesta Adivinen chismosas, ¿quién es, quién es mi trampita? Adivinen chismosos, ¿quién es, quién es mi trampita? Adivinen chismosas, quién es, quién es mi trampita Adivinen chismosos, quién es, quién es mi trampita Vamos Mayra, moviendo, moviendo esa cintura Tú misma eres Mi trampita ya llegó, ya llegó, ya llegó Ahí está bailando en la fiesta Adivinen chismosas, quién es, quién es mi trampita Adivinen chismosos, quién es, quién es mi trampita Adivinen chismosas, quién es, quién es mi trampita Adivinen chismosos, quién es, quién es mi trampita Ese chinito no es, ese gordito tampoco Ese flaquito no es, ese chatito tampoco Ese chinito no es, ese gordito tampoco Ese flaquito no es, ese chatito tampoco El chinito, el gordito, el flaquito, ¿cuál de ellos serán? Dale duro Ángel Arotoma, como mejor te gusta Ese que se mueve como licuadora Ese negrito, ese es mi trampita Ese que se mueve como licuadora Ese flaquito, ese es mi trampita Ese que se mueve como licuadora Ese negrito, ese es mi trampita Ese que se mueve como licuadora Ese flaquito, ese es mi trampita Fue la aparición Pomares, Rondo Bamba, Caribe ¡Vamos Willy River de Neira!